¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Mostrando tu Casa. Estamos aquí con Florizox. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mostrando tu Casa. Ya sabes que si quieres enviarnos tu casa puedes hacerlo al correo contactoyt.com Muy importante que pongas la versión y también que pongas tu nombre. Y si pueden poner una foto de su casa, mucho mejor Florizox. Ah, y no se les olvide apuntar el archivo porque a veces nos envían ahí los correos pero no apuntaron el archivo de su mapa y cuando lo abrimos no hay nada. Así es Florizox, en esta ocasión tenemos la casa de Miguel Gallo que es una casa muy compacta. Es ideal para Skyblock o para una parcera Florizox. Así es Gio, así que vamos a checar la casa, enséñales. Vamos a explorar el exterior de esta casa. Giramos por aquí Florizox. ¿Y tú qué opinas? Pues sí, es una casa bastante compacta como bien lo dijiste. Ideal para mundos de parcelas o también para Skyblock. Así que es una casa bastante, bastante digamos funcional con todo lo necesario pero de una manera muy compacta. Así es Florizox y algo que me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención es que tenemos el poltar del Nether en la parte de arriba. So la verdad es bastante original. Vamos aquí a bajar rápidamente por aquí. ¿Por dónde empezamos Florizox? Eh, no sé Gio. Guíame tú ahora. ¿Qué tenemos aquí? De este lado tenemos un troncomóvil. O sea, un auto Florizox. Ay, ya no me voy a subir porque siempre rompo las cosas. De hecho, no te puedes subir Florizox. Ay, ¿cómo? No, no tiene puertito. Bueno, haré... No, no puedo subir ni por arriba. No, está muy... Choca con el techo. Eh, bueno. Es un automóvil decorativo nada más. Es un troncomóvil, digo yo. Parece el de Pedro Pica o Piedra, Florizox. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí unos cofrecitos. Yunque. El yunque. Para, 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 para. ¿No? Tenemos, sí. Y los baúles. ¿Qué más tenemos? Vamos. Vamos. Vamos a checar primero el exterior. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una fuente natural. Voy a meter. ¡Yiii! Ok. Tiene su... Mira, mira, mira. Su cascadita. Ok. Con efectos de sonidito. Claro. Ok. ¿Qué más tenemos? Decoración. Aquí en la parte de atrás... Vente, Florizox. Ahí voy. No te quedes. ¡Oh! Vamos a dar la vuelta por este lado. ¡Pero yo iba por allá! Acá tenemos unas sombrillas como para un picnic. Y tenemos aquí su alberquire. ¿Y qué es esto, Florizox? ¿Qué se supone que sea? Es como... Es como para que te puedas sentar así. Ajá. Y disfrutes de tu bebida. ¡Ah! Yo pensé a crear un parkour, mira. No, ¿qué parkour? Ok, muy bonito. Tenemos unos troncos amarrados. Tipo, este... ¿Cómo se llama ese juego? Ay, Dios mío. El DN. Destruyó el Nexus. Ajá. Y aquí tenemos la barbacoa. Muy bien. Para el asadito, delicioso. Estaba ahí comiendo asadito. ¿Qué más tenemos? Una casa del árbol, mira. Mira, una casa del árbol. ¡Vamos a subir! Se ve bastante bien. Ahí te veo, Florizox. ¡Oh! Aquí está Gio. Y yo. A ver, ¿dónde? Voy a subir. Con mi gemelo. Voy a subir. Dale, ¿dónde? ¡Ah! Mi hermana. Estoy con mi hermana. Es más alta. Estoy aquí con mi hermana y con tu doble. Foto por Face. Ahí. Ahí. Ponte al lado. Ahí. No. Ahí. No. Vamos hacia el lado. Ahí. Foto por Face. Por Face, por Face. ¡Whisky! Ahí está. Ahí está la foto. Bien. Una palita. Yo voy a dormir. Ah, no puedo. Necesitas el de noche. Noche. Ok. Sus adornitos, muy bonitos. Vamos para abajo. Ahora vamos al interior de la casa. Llévame, llévame. Muéstrame la casa. Ok. Tenemos un diseño bastante bonito. Me gusta la entradita, sí. Sí está bonita, ¿eh? Oh. Ok. Tenemos aquí dinero porque, mira, hay así, este, como un lago debajo de nosotros. Muy excéntrico, Florizox. Ok. ¡Comida! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Mira, hamburguesa! Mmm, yummy, yummy. Se ve bastante bien, ¿eh? Y yo con hambre, Florizox. Ok. Aquí tenemos... ¿Terraza? Ah, mira. Ahorita checamos eso. Ahorita. Checamos la planta baja que tenemos. Ok. Tenemos aquí una cocina bastante pequeña, Florizox. Es muy básica. Y no tiene sala. Ah, no. No, no tiene sala. Solo tiene aquí unas estanterías. Fáltala sala, amigo. Ok. ¿Qué más tenemos? Ok. Esto da al exterior. Había como una terraza, ¿no? Sí, terraza. Así ya. Sube. ¿Subo? Oh. Qué mono. Tenemos aquí los camastros. Ahí me han ido cayendo. Ok. Los camastros. Para mirar así hacia el horizonte. Ok. ¿Qué más, Kio? Yo voy a bajar. Bajamos. Damos la vuelta. Porque esta es como la sala. Pero aquí está la sala. No, es que se supone que por acá puedes entrar también. A ver. Subo por aquí. Quédate ahí. Ah, sí. Mira. Mírame. Hey. Hello. 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 Entonces tiene doble entrada. Tenemos la sala. Tenemos, ah caray, tenemos un televisor. Ajá. Pero no tenemos dónde sentarnos a ver el televisor. Pues te sientas aquí en la escalera, ¿no? Me imagino. No, no me gusta eso. Aquí tenemos, oh. Tenemos un baño, Flory Socks. Un baño. Ah, mira. Este es el retrete, supongo. Está muy apretado. Muy, muy, muy petit. Muy apretado. ¿Qué más tenemos? Vamos a subir. Subimos. Ay, me da claustrofobia esta escalera. Está muy apretado. Ay, ay. ¿Y aquí qué hay? Es una casa muy reducida. Oh. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, ¿qué es esa palanca? ¿Qué pasa si le pico? ¿Nada? Ah, eso lo adorno. Es como una tina, ¿no? Es como un jacuzzi. Ah, mira, sí. Es como un jacuzzi. Porque sale, sale fueguito. ¿Qué más tenemos? Y la parte de arriba. Está muy raro eso. Tenemos una escalera al infierno. Es básicamente, ¿no? Sí, oye. La escalera al infierno. Tenemos aquí las verrugas. Ah, mira, tenemos pociones de resistencia contra el fuego. Tenemos las verrugas. Tenemos el fueguito. Y tenemos aquí para los animales. Me quemo, me quemo, me quemo. No, ya, me salgo. Sí, toma, te la regalo. Resistencia contra el fuego. Me la bebé. No me llena. No me llena. No me llena. ¿Me va a pegar algo en el nether? Vamos a ver. ¿Te vas a meter? Sí. No, aquí te espero. Descargando terreno. Descargando terreno. What? Ok. Y... No, es normal. Es extraño porque es un mundo súper plano, pero el nether no es plano. Oh. Cool. Extraño. No, es normal, no hay nada. Yo pensaba que había una construcción o algo así, pero no. Yo estoy aquí esperándote. A punto de suicidarme. Ya llegué. ¿Qué pasa si me aviento? ¿Llegaré? Ah. No, me caí. Me aventaste. Eres una mala persona. Se rompió. Oye, siempre se rompes algo, ya tenía que romper algo y yo. Eres una mala persona, me aventaste. No, espera. Me has aventado. Tonto malo. ¿Por qué? Porque me aventaste. No es verdad. Mira, pues ahora me suicido. Verónimo. Mira, aquí tenemos algo que no vimos al principio. ¿Qué? Tenemos aquí unos skins de Luigi. Ah. ¿Dónde? Aquí. Afuera. Ah, afuera. ¡Acá! ¡Eh! Ah, sí, sí, sí. Aquí, mira. Oh, mira, sí. Del Luigi. Muy bonito. Foto, foto, foto. ¿Otra más, Luis X? Sí, aquí con el Luigi. Ok, también con la foto. Mi amigo Luigi. Ponte. Ponte. Ay. Acércate, no te va a morder. Acércate más. No, así. Uh, uh. Más parece este, Charo, ¿no? Suso, nadie se atarde. Mi amigo, mi amigo Luigi. Y pues todo. Eso fue todo, ¿no? Eso fue todo, Flory Sox. Se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? ¡Que se acabó la fiesta! ¿Qué, qué? ¡Que se acabó la fiesta! Diablo, Flory Sox, ochentera. No. Claro que sí, Flory Sox. Déjame. Vamos a despedir el video, Flory Sox. Muy bien, Gio. Ah, no voy a transmitir. ¿Por qué siempre quiero transmitir en Twitch? Ya no voy a salir en nuestros videos, Gio, porque luego dicen que soy tonta y que no sé qué. No es verdad, Flory Sox. Ya no voy a salir. Eres noob, que es diferente. Ah, bueno, eso sí. Ahí sí no puedo decir nada a mi favor. Así que nada, mis amigos. Esta fue la casa de Miguel Gallo. Y espero te haya gustado. Ya saben, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal. Flory Sox, ¿por qué vuelas? Porque quiero y puedo. Síguenos en Facebook y Twitter. Y no te olvides de checar en la descripción del video todos los links de las casas de Gio y de la serie de Mostrando tu Casa. Si te perdiste el video anterior de Mostrando tu Casa, te recomiendo que lo veas porque el final estuvo muy chistoso. Así es, la verdad es que la pasamos muy bien en el anterior video. Me divertí mucho contigo, Gio. Así que nada, mis amigos. Si quieres enviar tu casa, ya sabes que lo puedes hacer a través de nuestro correo contactoyete.com. Muy importante poner la versión del mapa y tu nombre. Y obviamente adjuntar el archivo de tu mapa. Sí, no se les olvide porque luego mandan ahí cosas vacías y pues como que no. Ahora sí, yo me despido. Yo soy Gio. Yo soy Flerice. Hasta un próximo video. Bye, bye. Mi pantalón, mi pantalón, mi pantalón.